Buenos días a todos. Nos encontramos en la séptima semana de la fase número 3. El contenido para esta semana son los biomas. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder a las tareas de la semana. Bueno, nos encontramos con una pequeña introducción referente a lo que es el bioma y vemos los factores que influyen en el clima mundial. Que ya les estoy mencionando que tiene mucha relación con el movimiento de rotación de nuestro planeta Tierra. También vemos biogeografía y biomas. Vemos el esquema de nuestro planeta Tierra. Y vemos la definición de bioma, que es el conjunto de ecosistemas que está determinado por la flora y la fauna que predomina junto con el clima de la región. Ustedes pueden observar en la figura 4 el mapa con las fronteras de los biomas distribuidas en todo el planeta. Según los colores que ustedes miran en el mapa mundi, ahí nos están mencionando qué tipo de biomas podemos encontrar. Podemos encontrar los de zona tropical que está presente en nuestro país. Zona de la sabana, zona de chaparral, zona desértica, zona de pastizales. Bosques de coníferas, la tundra, bosques templados de hoja ancha y los manglares. Vemos el apartado de ponte a prueba y lo que ustedes van a copiar. A partir de esta semana, literal C, tareas. Para desarrollar esta tarea, puedes pedir ayuda a tus padres u otro adulto responsable que viva contigo. La actividad número uno, tienen que preguntarle a sus papás, abuelos u otro familiar adulto qué zonas o tipos de bosques del país conocen y en cuál departamento están ubicadas estas zonas. Esa información usted la va a anotar en su cuaderno. Tiene que pedírsela a tres adultos. La actividad número dos consiste que una vez que usted haya preguntado a los tres adultos referente a las zonas donde existan bosques y en qué departamento se encuentran en El Salvador, tiene que utilizar esa información que ha anotado en su cuaderno y ubicarla en el mapa de El Salvador. Según los lugares que ellos mencionaron, iba a colocar los respectivos nombres. Les voy a mostrar el mapa. Este mapa ustedes lo van a dibujar y según el departamento y el bosque, si tienen nombre de bosque que les han mencionado, usted va a ubicar en qué departamento está, por ejemplo, si les mencionan de Chalate, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta parte de este bosque? ¿De qué tipo de árboles está constituido? Si son coníferas, si son chaparrales. Y usted le va a colocar el nombre. Por ejemplo, coníferas y cómo se llama el lugar donde se encuentra ese bosque. Eso va a ser usted. Si le mencionan manglares, por ejemplo, nosotros aquí sabemos que existen bastantes, ¿verdad? Entonces usted le va a poner cómo se llama esta zona de aquí, de estos manglares. Y qué lugar es. Esos son ejemplos, pero ustedes pueden mencionar más según lo que les digan sus familiares adultos mínimos. Tienen que preguntarles a tres. Bueno, esto sería todo para las tareas de esta semana. Por favor, les recuerdo seguir las medidas que nos brinda el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Y háganle caso a sus papitos. Que Dios me los bendiga.